La noche de ayer una mujer fue víctima de la delincuencia en el barrio Brisas del Polaco. Según lo indicado por las autoridades, la afectada, identificada como Mari Juliet Quintero, se encontraba a las afueras de su vivienda en este sector cuando fue sorprendida por motorizados quienes al robarle su celular le propinaron un disparo con arma traumática. De inmediato esta persona fue trasladada al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fue atendida por el personal médico. El día de ayer en horas de la noche en el barrio Brisas del Polaco estuvimos ahí el hecho lamentable de una persona, una mujer, que fue herida con arma traumática en su cabeza, la cual al parecer fue para un intento de hurto. Esta persona fue trasladada inmediatamente por la Policía Nacional hacia el hospital local, la cual se encuentra fuera de peligro y se le vinieron los primeros auxilios. La preocupación de la comunidad es latente, pues aseguran que los motorizados han incrementado los índices de inseguridad, ya que en su gran mayoría los hechos delictivos son protagonizados por este tipo de personas. Es por ello que esperan que las autoridades ejerzan mayor control a quienes conducen estos vehículos, como también al porte y uso de las diferentes armas que terminan por afectar la vida, integridad y seguridad de la ciudadanía.